Toda la gente hermosa está pasando súper excelente, como todos, los amigos de Alfa 2000. Lo máximo, maestro por allá, en la toma del amperillero mayor. Buena peluso, maestro. Seguimos gozando, mi gente. Seguimos con más sabor, entregando todo el espectáculo. Que sigue arrasando con fuerza. Y en esa tremenda tarde extraordinaria, la gente hermosa en Aguaca. La gente de Chocán, Ayamaca. Arriba esa mano, mi gente. La gente más alegre, con la mano para arriba. La gente más alegre, con la mano para arriba. Arriba, arriba, arriba esa manito. Arriba, arriba, arriba esa manito. Arriba, arriba, arriba esa manito. Así nos palmas, así nos palmas, así nos palmas, palmas arriba. Y las palmas, palmas que suenen. Y las palmas, palmas. Arriba, 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 arriba. Vuelve la cintura, vuelve la cadera. Vuelve la cintura, vuelve la cadera. Va meneando, ay qué rico, sabecito, muévelo, muévelo Y ahora, ¿dónde está la gente hermosa que está avanzando? Con la palma arriba mi gente O sea la cumbia en San Juanera Somos Lluvia Latina Conquistando tu corazón Como siempre, entregando lo mejor en espectáculo Muy contento me siento yo Muy contento me siento yo Compartiendo mi dulce amor Compartiendo mi dulce amor Siempre contigo por Asterita ¡Sí! ¡Gonzalo Chabas! ¡Salud Maestro! ¡Salud! Muy contento me siento yo Muy contento me siento yo Compartiendo mi dulce amor Compartiendo mi dulce amor Siempre contigo por Asterita ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas sonando! ¡Zam! 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 ¡Qué sabroso! Siempre cantando yo viviré Siempre cantando yo viviré Para alegrarte tu corazón Para alegrarte tu corazón ¡Qué linda historia por Asterita! ¡Zam! 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 ¡ no dejáramos, porque el destino lo mandó así, porque el destino lo mandó así, solo recuerdo por la seriedad. ¡Salud! 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 Con la banda arriba en la salera, arriba esa mano Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro y soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro y soledad ¿Qué decimos que eres con las palmas arriba? ¡Qué ritmo se va sonando! Y me voy cantando muy contento Lluvia Latina ¡Ajá! ¡Venga los aplausos! Las palmas fuertes, señores, sonando Tremeta fiesta que estamos compartiendo La gente hermosa de La Huaca La gente hermosa de Chocan, Ayabaca Disfrutando todo el sabor Todos los buenos éxitos por aquí Entregando el estilo de Lluvia Latina para todos ustedes, amigos Estamos por aquí pasando su prematito Saludos por aquí Momento de complacer con los saludos también Los amigos de Jotera Producciones que están grabando Por acá todo ese tremendo desenlace Y esa tremenda fiesta, maestro, por acá en las cámaras Está por supuesto con todo el público ahí Divirtiéndose al máximo Para Francis Tonto, quizá por ahí también La más alegre Para la China, dice por aquí Con todo el cariño por acá Chamba Núñez Otro amigo Gonzalo Gonzalo Chamba que está por ahí Toda la gente hermosa que están compartiendo Será un instante extraordinario Un saludo muy especial Presupuesto para nuestro amigo Tito Chamba Para Luis Chamba que está por ahí también Presupuesto Con Bracito Chamba Ahí está también por acá Presupuesto Por acá todos ustedes